Es que terminas, volvamos a ser el amor como aquel día Llévame al cielo a volar Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Buenos días, esto es 3 a 3 que le habla Silvia Herniana Grasone bajo la dirección técnica de Miguel Palavecino Prensa Press está producida por Radio Corrosario Canal 58, Canal TV o Más en HD Reciclado Rosario y SGC Producciones ¿Quién nos viste a Prensa Press? Cambia la imagen de tu personal con Brievas Indumentaria Brievas Indumentaria, fábrica de uniformes para clubes, empresas, colegios y equipos de competición de todos los deportes Para que tu equipo se destaque, camisas, chombas, camperas, indumentaria homologada Para presupuestos, comunicate al celular 341-67-44-061 O visita nuestro Facebook, Brievas Indumentaria Te vas a destacar Muy buenos días, Marcelo Plá Tivecín, Marcelo Rimini Unifiquen los dos Y muy buenos días, Ezequiel Rimini Muy buenos días, Silvia Arrancamos con lo que es fútbol ¿Qué ha pasado este fin de semana que estoy... Como a dar el día de la madre? Bien Se disputó una nueva fecha del campeonato argentino Esto empezó el viernes, ya lo hemos anticipado el viernes que Neubels empezaba, abría la fecha, la quinta fecha del campeonato de torneo transición En su cancha recibía a Unión de Santa Fe con el debut de Diego Sela en el... No, en el banco de suplentes no, o sea, porque no pudo estar en el banco de suplentes Porque arrastra una suspensión de cuando dirigía Olimpo Así que el próximo partido sí, ya estará en el banco de suplentes Pero bueno, bajo la dirección técnica de Diego Sela Y empató 1-1 Al menos las premisas que Osela se puso cuando empezó esta semana con Neubels Que dijo que él quería orden e intensidad Se empezó a ver un poquito mejor Un partido que Neubels pudo haber ganado Lo pudo haber perdido también Bueno, lo termina empatando con algunas intermitencias de un equipo que se está gobernando Y creo que bajo las órdenes de Diego Sela puede llegar al menos a recuperar un poco la identidad que había perdido Otro juego totalmente distinto a lo que están acostumbrados los hinchas de Neubels Con lo que venía del Tata Martino y las experiencias posteriores Pero bueno, sirvió para un empate Con una unión que a los 4 minutos ya estaba arriba en el marcador O sea, todo se le hacía cuesta arriba a Neubels Y a los 36 Ignacio Scoco Es una buena recuperación del delantero Neubels Que la empiece a meter Por más que no esté jugando bien Que se esté reencontrando con su fútbol Es bueno que el delantero empiece a tener un poquito más de continuidad en la red Con una gran figura como es la de Lucas Goyer Lástima que ahora en junio se va El pase de Goyer pertenece a River Ya lo compró la Roma Pero bueno, al menos lo van a disfrutar los hinchas de Neubels en estos pocos meses que quedan Así que Neubels se empató Uno a uno frente Unión Ya les digo Se ve una mejoría Se ve una cosa distinta Al menos el orden Como siempre decimos El inodoro en el baño La heladera en la cocina Es lo que hizo Diego Sela Ordenó al equipo La intensidad va a venir sola a lo largo de los partidos Pero es bueno que los resultados empiecen a ayudar Claro que hubiese sido mejor debutar con una victoria Pero al menos no se perdió Neubels está volviendo a ser aquel Neubels de épocas anteriores ¿Tiene más disciplina a lo mejor? Sí, 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 está más ordenado Se lo vio más compacto Un equipo que, recordemos, este equipo lo agarró boca, se lo llevó por delante Lo agarró, bueno, ni hablar en el clásico Venía mal, venía bastante baqueteado con los resultados Al menos ahora es un equipo a quien no lo van a pasar por arriba muy fácilmente Y son los mismos jugadores, ¿no? O sea, siempre insistimos en lo mismo La cabeza del jugador El otro día decíamos medio irónicamente, ¿no? Que necesitaba un psicólogo Neubels Pero la cabeza del jugador En este caso tiene Tiene mucho que ver Los jugadores no se olvidan de jugar al fútbol Tenemos jugadores de primerísima calidad Como Spoko, como Maxi Rodríguez Como Diego Mateo El mismo Advíncula que es Juega en la selección de Perú O sea, hay jugadores ¿Qué piernas que tiene el Nero ese? El Nero ese tiene Sí, 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 se lo ve Aparte, muy buen jugador Muy buen jugador Por ahí un poco disperso, ¿no? Como todo jugador Medio extranjero, así Los peruanos, colombianos Estamos acostumbrados a eso Tienen 5, 10 minutos rutilantes Y después se pierden en el partido Pero no en vano, vuelvo a repetir Está en la selección peruana Es un muy buen jugador Creo que puede ser una muy buena incorporación La de Neubels De hecho hizo varios goles Hizo, hasta el momento Neubels hizo uno En la goleada de Arrasin 5 a 0 Se lo ve, se lo ve Y no está jugando en su posición Porque él es número 4 Y lo están metiendo un poquito más arriba O sea, como un mediocampista Un poco más adelantado Pero cumple La verdad que Advíncula Es un jugador interesante Que le puede resultar A Neubels le puede resultar De muy buena manera ¿Y Central cómo le fue? Y a Central, bueno Central como Últimamente como Se está acostumbrando a jugar Lo pasó por arriba A Colón Ayer en Santa Fe Qué bueno La verdad que Hay que sacarse el sombrero Ante estas cosas O sea, porque por ahí Nosotros le reprochamos A los técnicos Cuando dicen Se pone el cassette Y dice que salimos a ganar En todas las canchas Coudel está demostrando Que Rosario Central Sale a ganar En todas las canchas Ya lo demostró En este campeonato Ganándole a Independiente Ganándole a Colón Rompiendo rachas adversas De muchísimos años Independiente Hacía como 14 años Que no ganaba Allá en Avellaneda Le ganó este campeonato A Colón Hacía 10 años Que no le ganaba En Santa Fe Le volvió a ganar ayer Por 3 a 0 Y luego le volvió Porque la última vez Estaba el Chacho Coudet En cancha Y le había ganado 3 a 0 A Colón Allá en Santa Fe Ayer de vuelta 3 a 0 El primer tiempo De Central A diferencia De los otros partidos El primer tiempo De Central Fue casi perfecto Le digo casi Porque mereció Irse arriba Por 2, 3 O 4 goles Y solamente hizo Uno solo Lo Celso El primer gol En primera De Giovanni Lo Celso Que ya no es una promesa Ya es una realidad Lo que juega este pibe A los 5 minutos La primera jugada Que tuvo Una golea Que se la mandó Guardar 1 a 0 Central Después se perdió Gol En los primeros 10 minutos Uno de Rubén Uno de la Rondo Se perdieron goles Encantado El agente central Empezaba a decir No vaya a ser Que estos goles Estamos perdiendo En el segundo tiempo Hay un viejo dicho En el fútbol Que dice los goles Que no compartís En el otro área Te la hacen después En la tuya Sin embargo No Empezó el segundo tiempo Un poco más tranquilo Marco Rubén Lo abre con un golazo Desde fuera Del área grande Y a los 65 minutos A los 20 En el segundo tiempo Una jugada De la Rondo Le hacen penal Marco Rubén Selló El 3 a 0 Definitivo Que pudo haber sido más Ojo Que Colón No es un mal equipo Recordemos Que antes del partido Si Colón Le ganaba central Colón pasaba a ser primero Hoy es central El primero de su zona Colón pasaba A ser único puntero O sea Que estamos hablando De un equipo Que ganó Los tres primeros partidos Que en el Allá en Santa Fe En el cementerio de Elefantes Se hace muy Muy difícil Central Lo trituró Lo pasó por arriba La verdad que Lo de Rosario Central A esta altura Ya no sorprende Otra muy buena actuación De Marcelo Larrondo Marco Rubén Totalmente recuperado Bueno Todo el equipo Muy 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 parejo Se los vio Muy enchufado Al final La famosa rotación Esa que Empezó Caudet El jueves Frente a Nacional Le dio resultado Porque hizo Siete cambios Y este Central Que presentó Ayer en Santa Fe Se parece muchísimo Más al equipo Al equipo titular Así que Bueno Puntero de su zona Central Zona 1 Está en la En la punta Con 13 puntos El año pasado En los primeros Cinco partidos Central había sido Sensación Ganando los cinco Primeros partidos Hoy La misma situación Cinco partidos Ganó cuatro Y empató uno O sea que Lo de Central Ya es una Cosa seria San Lorenzo Le sigue En esta zona A dos puntos Menos Con once Luego Godoy Cruz Diez puntos Gimnasia Y Colón Tienen nueve En la zona De Newells Lanús Es el puntero Con trece unidades La misma cantidad Que tiene Rosario Central Atlético Tucumán Doce Defensa y Justicia Estudiantes Diez Boca siete Newellanda En la décima Colocación De dos equipos Décimo Está con cuatro puntos Solamente Así que Bastante Diferente Lo de los equipos Rosarino Uno que está saliendo El otro que se está Confirmando Después hablaremos Un poquito De cuál es la semana Que le espera A Rosario Central Ya que el jueves Tendrá que hacer Un viaje muy largo A San Pablo Por la Copa Libertadores Bárbaro Tenemos Al aire El honor De tenerlo Nada más Y nada menos Que el señor Carlos Salvatel Muy buen día Carlos ¿Qué tal? Muy buen día ¿Cómo le va? ¿Qué le dicen? Se acordó Se acordó De que tenía De nosotros Que empieza lunes y jueves Lunes y viernes ahora Todo el elenco ahí ¿Eh? Sí Estamos todos Ahora Ahora yo digo una cosa Usted ¿Especialista en qué es? ¿Cómo especialista? Sí Yo estoy todo O sea Lo mío usted sabe muy bien De que a mí me gusta más Todo lo que es Rally El Rally Muy bien Este Pero eso de andar Mirándole las piernas A los jugadores Bueno No deja de ser mujer Escuchame Primero que Que es un detalle Yo no entiendo Nada de fútbol En clase tengo Dos futboleros Mi hija Y mi pareja ¿Cómo? ¿Y quién? Mi pareja Uno es de central Y el otro es de nul Entonces Una Tiene una boca Que yo No la tengo Y para mí Es algo Raro Entonces Imagina Que tengo que andar Escuchando Todos los Los cosas Tras cartón Mi nieta También Es de central Entonces Si está la remera De nulo La toalla O algo por el estilo Empieza Fiu Fiu Que asco Que honor Y encima Advíncula Escuche Escuche el apellido Vamos a lo nuestro Escuche el apellido Advíncula Deje 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 De 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 esas cosas Que Vamos Vamos a lo nuestro Deje Se está preparando Para el rally de rojas No Yo no voy a ir Al rally de rojas Bueno Pero fue Al Al santafesino No Voy a Voy a ir Claro Este fin de semana Exactamente Había estado Primer fin de semana De marzo Exactamente Ya el 5 Ya comienza Toda la actividad Así que Pero vamos con los Le cuento que El fin El viernes pasado Sí Sacamos al aire El responsable De De rally nacional Al señor Miguel Matos Miguel Y estamos por llamar Y sacar al aire Nada más y nada menos Que al Negrito González ¿Qué pasa? Bueno Todo esto es contacto Obviamente bajo la producción De Patricia Terechea Claro Está El Negrito lo llamo hoy Y le digo Negrito Decime ¿Cuál es tu nombre? Para decir correctamente Dice Me llamo Negrito González Pero mi DNI El nombre que eligió Mi mamá es Juan Manuel Es que es así La mayoría de los cordobeses Todos tienen apodo Sí, sí Todos El coyote Villagra Escuche una cosa Cuando lo Si lo llaman Miguelito Mato Sí Le dije que Que está usted con nosotros Y le mandaba saludos Mire que buena que ha sido Bueno Dígale Dígale Que anda bien el equipito De él ¿Sí? Sí Sí No, no No, no Eso lo hace usted Cuando usted venga Lo llamamos de nuevo El equipito El equipito de él Esa raya ahí Que tiene No sé Que hay Una raya De unos coloriches Este Verticales Azul y amarillo Ah, el puntero ¿Cómo? El puntero Ah, no sé ¿No está puntero o boca? No, boca, boca, no Ah, ¿quién? Central ¿Quién es central? ¿Cómo? Ah, pero no me estás hablando De Marcelo O estás hablando No, no, no No, no, no De Marcelo Marcelo el español Que no trajo nada Marcelo el español Que no le trajo nada De allá A usted no le trajo nada A mí me trajo Monedas Monedas ¿Monedas le trajo? Claro, yo colección Soy numismática Ah, sí Vos, monedas Colecciono monedas ¿Eh? Ezequiel, ¿qué le trajo a usted? Ezequiel ¿Un encendedor? Un encendedor El único pavo soy yo Miguel también dice que no le trajo nada Miguel también está chillando Porque no le trajo nada ¿Viste? Miguelito Miguelito, ¿qué recibió? Nada Nada, nada De hecho, el profesor de natación no le alcanzó para todo Hay que ser condescendiente No le alcanzó para todo Qué grande Al menos yo te he traído un papelito Bueno, después le doy el que yo tenga Qué bárbaro Bueno, pero no estamos solamente en España Estuvo en Francia Varios lados Varios lados Varios lados Varios lados En Francia Y no me trajo nada En Inglaterra Bueno Este, este camina con el codo No te he trajo un encendedor Si no fuma Si no fuma Sí, sí Sí, sí No fuma Sí fuma Qué bárbaro Muy bueno Muy bueno Bueno, le va a dar más información ¿No es cierto? Pero eso lo que le quiero dar Es la información correspondiente A lo que Este, si bien el rally lo ganó Hoy con Sote Villagra Y fue un carrerón Porque la diferencia Este, fue nada Tres segundos ocho décimas Este, entre Villagra y Ligato Uno con Forfiesta Y el otro con el Chevrolet Podemos decir que no fue nada Ajá Ligato venía bien Nada más que En la En el día de ayer Este, rompió una goma Y bueno Y ahí se le complicó Pero salió a A pelearlo Y solamente tres segundos ocho décimas Fue la diferencia En lo que respecta A la clasificación De la final En la clase RCN2 No sé por qué Cada vez va a ser Más complicado esto En un momento hubo Clase 1 Clase 2 Clase 3 Bueno, ahora la hacen Hasta RC5 Bueno N2 Provincial En el RC5 Es nacional N2 Provincial Sí, esto es nacional Bien Lo que pasa es que Hubo incorporaciones De De lo que es Del Provincial De Tucumán Del Provincial De Córdoba Explicó muy bien Miguel Mato Que hay muchas incorporaciones Sí, sí Pero O sea También por el tema De los coches Bien Le digo Le digo Este Que en La RC 2N Quien fue El ganador Del rally Del primer rally De la temporada De la temporada 2016 Fue Antonio Carrera Con Juan Pablo Carrera Con el Mitsubishi 1 hora 19 minutos 48 segundos 6 décimas Segundo fue Melisa La parte femenina Melisa Prevedelo Prevedelo Con Vicente Andreata Con el Mitsubishi Que quedó A 1 hora A 1 minuto 18 segundos 7 décimas Tercero fue Morais Mercadel Tercero fue Cuarto Prevedelo Antonio Con Leonardo Londero Con otro Mitsubishi Y quinta ubicación Para Raúl Raca Con Claudio Roldán Que quedaron A 7 minutos 4 40 segundos 5 décimas Felicitaciones Para Raca Raca Es de Acacarquita Es de Casilda De Casilda Y en la sexta ubicación Quedó Padre e hija Gerardo Cluz Con su hija Virginia Este Que quedaron Detrás de Raca En lo que respecta A la Este A la Categoría Maxi Rally El ganador Fue en Albandián Ajá Así que Bueno Fue una muy buena jornada En lo que respecta A Al Rally Nacional Que tuvo su primera incursión En el día En el día de ayer ¿Sí? O sea que como buen tenista Es mejor piloto Bueno Fue un gran tenista Fue un gran tenista No sé No sé Le dice eso Le estoy preguntando Porque Está teniendo mucha trascendencia En Albandián Sí Ha dejado Realmente Este Una Una marca muy interesante En el tenis Pero se ve que le interesó más Lo que es Ser piloto ¿No? Como todo cordobés Y si se lleva La sangre Eso es lo que pasa Las ruedas Están más Del cordobés Que de acá De cualquier otra parte O sea El cordobés El riojano El tucumano El de Catamarca El de San Juan Es mucho lo que es Rueda y Rally Sí Es Sí, sí, sí La gente de La gente de Desde la zona de Córdoba Son muy fanáticos Del tema de Rally Así que Este Por eso Es Lo que O sea Lo más Este Lo más atractivo Ahí ¿No? Lo que más se hace ¿No? Este Así que Y Y bueno En Albandeán Hace años Que está Ligado a A A Marco Ligato ¿No? Va haciendo La actividad Eh Así que bueno Esperemos que Sea un año Un año Interesante Para lo que es El rally nacional Este Y bueno Vamos a ver Que ocurre La próxima Es en el sur La próxima Escuta del Cop Plaza Wink Exactamente Si nos informó Miguel Matos Muy bien Miguelito Siempre adelantado Estamos Estamos ahí Estamos Muy bien La felicito Lo que estamos Estamos haciendo Tarea Este año ¿Cómo? Estamos haciendo Muy buena La tarea Si 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 Me parece Muy bien Me parece Muy bien Y bueno Vamos a lo que es El fin de semana El fin de semana A ver Que tenemos El día 4 Comienza la actividad A la hora 13.30 Con verificación técnica Y administrativa En lo que es El rally De soldini Si Acá cerquita Si Quinto rally De soldini Este Que va a ser Días 4 5 y 6 De marzo El primer rally Del año De la De acá De la federación Este Así que Va a estar Ahí Tito Caluni Con Toda la gente ¿Ya hay inscritos? ¿Cómo? ¿Ya hay bastante inscritos? Todavía Todavía No está dado La cantidad De inscritos Pero yo creo Que va a haber Muchos Pero muchos 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 Autos ¿Sí? Si bien La primera Por ahí No está terminado Porque algunos Llegan medio Pero yo creo Que va a haber Muchos autos Va a ser Muy buen Espectáculo Y Bueno Como decía Alguien En su momento Vayan Que no lo van A defraudar Pero Va a ser Este Muy 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 bueno Muy atractivo Bueno Le voy Le sigo contando Cuénteme Le sigo contando Que El A ver El Día 4 Vamos a tener La técnica El día 5 De 8 A 10 30 Tenemos También Sigue la técnica Y administrativa De 8 De la mañana A 10 Se va a hacer El reconocimiento De la hoja de ruta ¿Eh? El día sábado A las 13 La publicación De la lista De inscriptos 14 horas La salida La salida Del primer vehículo Del parque De asistencia 14 13 Minutos Largada De la primer Prueba especial ¿Sí? Bien Y el día 6 El domingo 6 8.30 Esta es la salida Es la salida Del primer auto De la segunda etapa Del parque cerrado Se larga 9 0 3 Son dos tramos A la hora 14 30 Será la entrega De premios Y después Va a ser La verificación Técnica Estamos hablando Del rally Santafecino Invitamos A todas las personas A que puedan concurrir A ver Empezar A estar palpitando Lo que es un rally Un verdadero rally Porque no solamente El rally Está en Córdoba Y lo que es Rally Dakar Exacto O sea Santafe también Tiene su rally Si bien no está Muy difundido Sería interesante Que a aquellas personas Que les gusta el rally Que les gusta Acercarse Y ver a los pilotos Cuando viene el Dakar También es interesante Que vayan Y se acerquen A ver lo que es El rally Santafecino Lo tenemos acá cerca En este caso Está acá en Soltini No muy lejos De Rosario Y aquellos que nos están Escuchando Sería interesante Que se acerquen Claro Sí Yo lo que les digo No se van a No se van a Arrepentir Arrepentir de ir Porque va a ser Muy 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 lindo Este rally Le digo que El parque cerrado Va a ser Por la calle San Martín En la calle principal Ahí en Soltini Y el parque cerrado Entre las etapas Va a ser En el camping comunal Ahí al lado Del arroyo Me parece extraordinario Pero por eso No serán Los grandes autos Grandes vehículos Como estamos acostumbrados Ver lo que es Dakar Pero es interesante Que la gente Empiece a conocer Lo que es una ruta Una hoja de ruta Tienen exactamente Lo mismo Tal vez no con Tanta tecnología También Pero el piloto Tiene la posibilidad De estar con el piloto Que corre Y tiene la misma pasión Que un piloto Nacional y extranjero Que corre Dakar Claro Yo lo que Les digo Es que Es un muy lindo Espectáculo Lo que Lo que va A ver Este Así que Me parece Que Lo que es El rally de Soltini Va a ser Muy pero muy interesante Bien A ver ¿Vos te va a estar? Si, si, si Vamos a estar Nosotros vamos a estar ¿Cómo no vamos a estar? Me parece extraordinario O sea que El lunes va a traer notas De todo lo que pasó Exactamente Y el viernes El viernes Este El viernes Vamos a hacer Todo lo posible Para tener la palabra De alguno de los pilotos Genial Bien Le digo Que Se va O sea Los tramos Son dos Uno de Ocho kilómetros El primero O sea A ver Son varias pasadas ¿No es cierto? Uh-huh Eh Pero Uno se va a llamar El El número uno Se va a llamar Campo Lurachi Loma Verde Bien Va a tener Ocho kilómetros Ochocientos ochenta Metros Y el Seguir El El otro Va a ser El Obrador Campo Graciosi Un Tramo de Trece kilómetros Eh Cincuenta metros Todo comienza temprano A las trece Ya habíamos dicho A las trece quince ¿No? El día sábado Y a las ocho Cero nueve El día domingo Son A ver El El tramo Uno Tiene Dos pasadas El día El día Sábado También El Día Domingo Tiene El día Sábado El Obrador Campo Graciosi Dos pasadas Y después Tres y tres El día domingo ¿Sí? Sí Bueno Eh Así que Nos comprometemos Para El día Viernes ¿Cómo no? ¿Qué me parece? No sé si Me aburre, perdón Sí A ver No sé si Toma un poquito No traje nada Porque llegué tarde hoy Claro, claro Menos mal que está Ezequiel Ahí están todos los muchachos Sí ¿No? Ah, le voy a decir Una cosita Dígame Que le va a poner Muy contenta Dígame Bien ¿Sabe una cosa? Para Ahí se van a poner Contentitos Todos Este Miguelito Está contento Que lo recibió Miguel, ¿no? Sí Miguelito Bueno Eugenio Como siempre decimos Este Dígame Escúchame Escúchame una cosa Este ¿Te escuchas? Para Dulce Y Marta Todo Este Le cuento Dígame Que acá en Mugueta Ajá Acá en Mugueta La radio Entra como si fuese Una radio local Extraordinario Pero usted sabe que No escuchan En España Sí, bueno Escúchame en Italia En Venezuela Eso es por internet La 92.3 O sea Usted lo está Escuchando en la radio No está Escuchando por la web No, no Yo lo escucho por la radio Lo tengo en el auto Impresionante Yo lo tengo en el auto En el auto ¿Eh? Este Yo lo tengo en el auto ¿Sí? Bien Así que Acá se escucha el fenómeno ¿Eh? ¿Qué dice? Dice Ah, ya lo explico Marta no arregló todo Porque Miguel le dice Arreglame esto Así mi suegro me escucha bien Así es la historia ¿Ya? ¿Todo por usted? Claro ¿Cómo? No, no, no Ahí me parece Se está excediendo No escuchó bien No escuchó No escuchó No escuchó Yo digo Yo le No, no, no No Me parece Se excedió Vamos a hablar con Marta No Vamos a hablar con Marta Me parece que este lo vamos a pasar Para otra radio Están ahí al lado ¿Cómo? No es competencia Juegan a la par Se escucha a la par La 100.3 La radio red No, no, no A este lo vamos a hablar Bueno, le digo Bueno, los pruebas El viernes acá Sí El viernes vamos Si no estamos Estamos con las notas Desde acá Bueno Le digo La larga La primera prueba El día sábado Ajá Ahí salen los autos A las 14 14.13 minutos La largada El primer especial Campo Alurachi 14.43 El obrador Ajá Ahí en En Soldini La segunda Prueba especial Después tenemos 15.58 15.58 El tercero 16.31 La segunda pasada En el obrador Campo Graciosi Y después el domingo A las 9.03 La primera En Campo Alurachi El obrador 9.36 De la mañana 10.48 La segunda pasada El especial 7 El especial 8 El obrador Campo Graciosi 11.31 Y después sigue 12.43 13.16 Y ahí termina A las 13.41 Llegan todos los autos Parque Cerrado Un total De rally De 165 kilómetros 500 metros ¿Sí? Bárbaro ¿Le parece bien? Me parece extraordinario Lo esperamos Sin falta El viernes Telefónicamente O bien Acá en persona Exactamente Bueno Bueno pero Vamos a rajarlo Al que le dije ¡Ah! No No Saludos para la nena Saludos para la nena Se le mandan acá Buah Lo vamos a agarrar ya Bueno Lo dejo Que sigan bien Miguelite Ahí Ese Cuide todo Porque Toda una No no Si usted no está ahí Bueno Un beso grande Un beso grande Para la familia Chaucito Hasta luego Hasta luego Chau chau Miguel ¿Qué nos viste? Cambia la imagen De tu personal Con Briebas Indumentaria Briebas Indumentaria Fábrica de uniformes Para clubes Empresas Colegios Y equipos de competición De todos los deportes Para que tu equipo se destaque Camisas Chombas Camperas Indumentaria homologada Para presupuestos Comunicate al celular 341-6744-061 O visita nuestro Facebook Briebas Indumentaria Te vas a destacar Briebas Indumentaria Briebas Indumentaria Briebas Indumentaria Briebas Indumentaria ¡Suscríbete al canal! 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 Se llama la categoría a nivel nacional, a nivel provincial y regional, la categoría tiene otro nombre, se llama N2. 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 Yo salí campeón a nivel provincial en la categoría N2, en el 2015 que corrí todo el año a nivel provincial. ¿Y en esta carrera cómo te sentiste en el corriente nacional? Mira, la verdad, para serte más que honesto, corrimos en los caminos nuestros del provincial, porque corrimos, si bien fueron en dos fechas distintas, una en la fecha de Carlos Paz y otra en la fecha de Sina Clavero, esos tramos ya los había corrido. Tuve que batallar con un rival, el cual me vi la cara todo el 2015, ya que prácticamente en cierta parte era un provincial más, un poquito más extenso, con un poquito más de circo, por ponerle un nombre. Pero, no, me sentí muy cómodo, me sentí muy bien con el auto, con los caminos, con la gente, la verdad, estos rallies alternacionales tienen un nivel de autos increíble, la verdad, autos muy buenos, los cuales vienen con mucha velocidad, dando mucho espectáculo, y eso convoca a mucha gente a la orilla de los caminos. Cuando hay mucha gente, a mí la verdad, me encanta, me hace olvidar de, muchas veces de los relojes, me hace olvidar de los miedos, del después si debo romper, y eso a mí me encanta, me hace sentir muy cómodo, y vengo como disfrutando los dobles, como si realmente estuviste corriendo un rally a nivel mundial, porque había muchísima gente a los contados del camino, y todo, alentándote, todo se saluda, me hacen sentir muy bien. Así que, pagando todas esas cosas, fue un rally provincial más, un poco más extenso, pero bueno, con un sabor bastante mayor. Sí, digamos que saliste de la puerta de casa. Sí, para serte honesto, dormí todas las noches en mi casa, no tuve ni siquiera que ir a un hotel, hacíamos parque en Carlos Paz, me subí a mi vehículo con pícule y me venía a dormir a mi casa. Eso no es poca cosa, ¿no? Cualquier pícule otro lo tiene. Y el Gastón Arguello, el navegante, obviamente, al haber salido primero en la clasificación, son un buen binomio. ¿De dónde es? ¿También es de Córdoba? No, Gastón Arguello, una persona de Río Cuarto, nos conocimos yo todo el 2015, corrí con otra persona, con Franco Lorenzi, un gran amigo mío, una excelente persona, un excelente navegante, realmente un excelente todo. Una persona del más allá, como pocas personas que quedan. Corrí con él el año pasado, bueno, por circunstancias que no viene al caso, este año cambié de navegante. Yo medio del año pasado conozco a Gastón Arguello, que nos va a ver a un rally, nos conocimos, la verdad tuvimos un feeling bastante bueno. Y bueno, empezamos a conversar y a crear medianamente un vínculo, una amistad. Y bueno, a principios de año salió la posibilidad de hacer el argentino, lo conversé con Gastón, lo conversé obviamente con Franco también. Y bueno, terminamos subiendo con Gastón Arguello, que es un amigo de Río Cuarto, él es de Río Cuarto. Y bueno, arrancamos esta primera experiencia juntos, digamos, con un rally argentino. Bien, ¿y con qué auto corrieron? Un 4K, ¿no? ¿Con Evo? Un 4K, sí. Tanto el año pasado como este año, con un 4K. Bárbaro. Bueno, felicitaciones por haber arrancado primero en la categoría. Esperemos no ser la primera de mucha, Negrito. Que te vamos a llamar para que nos cuentes. Ojalá, me encantaría todos los meses poder hablar con vos, contarte lo hermoso del fin de semana de haber ganado. Pero bueno, estoy consciente de que tengo rivales muy buenos. Tengo rivales que trabajan igual o más duro que yo, tanto en la ruta, en los autos y en muchas cosas. Así que bueno, yo igual voy a seguir trabajando muy duro para seguir dando todo lo demás, todo lo que más tenga, digamos, para poder todas las carreras salir lo más adelante posible. Así que esperemos que pueda hablar todos los meses con vos para contarte de mi triunfo del fin de semana de haber pasado. En realidad, vamos a ser residentes. Seas primero, seas segundo o seas el último en la lista, vamos a hablar igual. ¿Te parece? Me parece perfecto. Hay que saber ser igual ante todo el mundo, siendo que ganaste, perdiste, te echaron o abandonaste. Hay que tratar de ser la misma persona, más que todo tener el mismo humor y la misma onda el día lunes después de una carrera. Hayas ganado o perdido, obvio. Exactamente, esa es la actitud. Así que quedamos pendientes para, bueno, ahora te vas al sur a correr con el Nacional. Sí, la segunda fecha es en la provincia de Neuquén, en Ustralco y Plaza Wincol, los días de 17, 28 y 29, si no me equivoco, es justo el fin de semana largo de Semana Santa. Ah, no romper tanto, ¿no? No, 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 Semana Santa hay que ser un santo, así que... No, yo hablaba de los huevos de Pascua. No, 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 ese chocolate hace mala la alimentación, así que no, no pasa que no. Bueno, Negrito, entonces queda pendiente para el próximo mes después de la carrera, que nos cuentes cómo te fue, ¿te parece? Va a ser un placer enorme para mí hacerlo, así que lo agendamos. Muchísimas gracias y hasta el mes que viene. Éxito para la próxima carrera. Un saludo a todo el mundo y, obviamente, un gran saludo a mi querida amiga Patricia Telekea, que es muy feliz de estar con sus mellizos en su primer día de la escuela. Ay, sí, esos mellizos que me tienen loca. Sí, 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 a los cuatro también. Son su gran motor para su vida. Y, sí, no te hagas problema, yo también soy abuela y estamos iguales. Pero esos mellizos, esos me mataron cuando fui el año pasado. Qué divinos que son. Sí, son dos reyes, son dos reyes. Igual que la abuela. Totalmente de acuerdo. ¿Y cómo saben? ¿Cómo saben de auto los tipos? Estamos en el rally nacional y en el internacional. Para todos saben, se mejan de abuela que es un enciclope de automovilismo. Totalmente de acuerdo. Un enciclope de automovilismo. En eso coincido contigo. Una de las mujeres que más sabe de autos, yo creo, acá en la Argentina. Ah, sí es. Totalmente de acuerdo. Por eso está con nosotros. ¿El qué, perdón? Por eso está con nosotros. Claro, por eso es una del grupo. No, ella es cabecera en Córdoba. Por eso, es una del grupo que cubre la parte, digamos, la misma parte que un hombre. En nuestra provincia. Exactamente. También sale al aire. También sale al aire. Estuvo cubriendo desde allá. Con seguridad te la debiste haber cruzado a ella. O a Eugenia. O a José Sandín. Que después va... A José Sandín. Ah. Señor, tuve, si mal no recuerdo, hice una nota con José ahí. Y me bajé del auto. Ah, visto. Ya la vamos a pasar en cualquier momento que nos la pase a nosotros. Sí, sí. Si mal no recuerdo, hice una nota porque con José viajamos a alguna de las cruzadas solidarias que hacíamos con Pato y el Coyote. Así que de ahí lo conozco, José. Y ni bien me bajé del auto, me ubicó, me llamó, hicimos una nota. Si te digo para dónde, te mentiría, porque la verdad tenía que salir... Es que es para Precias Press. Él trabaja con nosotros. Sí, señora. Ahora que me voy a decir lo recuerdo. Era tan la alegría que tenía que no sabía ni cómo me llamaba. Ah, bueno. Bueno, Negrito, ha sido un placer estar por haber hablado con usted, piloto. Estamos muy contentos de escucharte y la alegría nos contagió a todos. Así que estamos el mes que viene llamándote para saber y que nos cuentes cómo te ha ido. Con todo gusto, Lore. Así que muchísimas gracias a ustedes. Les mando un abrazo grande y nos vemos en 30 días aproximadamente. Un beso grandote y buena semana. Chau, chau. Gracias. Buen día. Hasta luego. Bien, estábamos hablando en Córdoba. El otro piloto... No es de Córdoba. No es de Córdoba. No es de Córdoba. No, la ganó por el Córdoba capital. Claro, claro. Así que, bueno, estamos acá con este gran piloto. Qué alegría. Nos transmitió toda esa alegría, toda esa energía. Qué positiva, ¿no? Sí, sí, sí. Así que, bueno, ya culminando todo lo que teníamos para pasar hoy de las fechas, estuvo Carlito. Estuvo Carlito. Así que, el viernes estamos con todo lo que ha pasado este fin de semana. Dale, dale. Un beso grande para todos y muchas gracias. Y nos estamos escuchando el viernes de 10 a 11 con Prensa Express. Cada 30 minutos, Ecorradio te da consejos. Ecorradio te da consejos. Mensajes que mejoran tu vida. Haz las compras del mercado a granel. Evitarás comprar cosas innecesarias y generarás menos basura. Cada 30 minutos, Ecorradio te da consejos. Ecorradio te da consejos. Esto fue un super mensaje eco. Quédate con nosotros. En 30 minutos, volvemos con más. Ecor, Ecorradio. Estés en donde estés. La radio con más hits. Manía Eco. Hacé tu mejor elección. Put your hands in my hands, baby. When I love it's your love. Tu onda ahora está en la eco. Te pasan cosas buenas. Ecorradio. Inicio de espacio publicitario. Ahora Ecorradio presenta la Radio Bar. La Radio Bar. Una nueva tendencia en la ciudad de Rosario. Hacete eco.